Mariana, Mariana, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿qué te pasa? Yo no sé, me siento como rara. ¿Cómo que rara? Ven para que vea tu casa. ¿Esta es la casa que me daban mis padres? Claro, esa es la casa que te dejaron tu papá y sabes, ven para que vea, ¿tú no la quieres ver? Ay, yo te entiendo, mi niña, es que tú con tanta emoción al ver una casa tan grande, así, una casa tan guava. Yo mismo estoy sorprendido, una casa con piscina, esto es una maravilla. Y yo sé que tú te has ido, pero ven para que la veas, que desde que tú la conozcas y veas tu habitación y veas todo lo que tú tienes en esta casa, que te vaya el miedo, ven, ven, que te vaya ese susto que tú tienes, ven. Ahí arriba están las habitaciones, este es el área del bar, donde se pone música, se bebe, allí está. Mariana, ¿y dónde se fue esa? Queremos dar la serpiente a que le preparen unos camarones con champaña. Pero ¿cómo con champaña? Sin alcohol, ¿verdad? Obvio, porque nosotros somos niños. Claro, champaña es normal. Obvio, porque nosotros somos niños, tú sabes. y como tú llegaste aquí y te enseñó la casa bien bueno pues quiénes son amigos mío rápido porque si es de mi casa tú ven tú ven que usted quiere que ustedes ven que es lo que vamos a hacer que es muchachita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!